¿Cómo es que no lo ves? Tienes tu cabeza y el mundo, tu mundo al revés Lo haces, al rato lo haces Y de nuevo lo volvés a hacer Sin conciencia, sin vergüenza Como putas que no te das cuenta Algo pasa en tu cabeza En tu mundo, en tu mente Demente, inconsciente Algo ocurre en tu boca En tu olfato, en tus ojos borrosos Llorosos Dale señala pero te señalas Y apuntas y al apuntar el tiempo se te va Y lloras, te quejas Pero el espejo es lo que reflejas Lo que ves es vos y nada más Y lloras, te quejas Pero es tu decisión Entre relajación y la tensión Entre divagar y respirar Delirar, meditar la eternidad Se encierra en un momento Se explica así la lucidez Un sueño del cual sos dueño Y es que tú no sabes Lo que hablas Y decís y pensas Y tenes Que tomar conciencia Las palabras hacen heridas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!